Concedernos esta oportunidad a lo que estamos pisando hoy, cemento. Bueno, la historia todos la conocemos. La realidad del caso que era nuestra calle. Venía el agua desde allá arriba, lo levantaban los adoquines, todos donde está el tanque, y aquí eran a correntar. Pero, como decía, gracias al universo y gracias a las autoridades que están ahora en funciones en la municipalidad, porque fue una gran lucha. Como dijeron los señores que me antecedieron, si hay que, realmente hay vecinos. Los respetamos, pero los puedo decir con poca conciencia en el trabajo comunal. Ya no olvidamos. Se hizo mucho, se buscó mucho unidad. Aunque realmente se logró un 60% de unidad en esta calle. El otro 40%. Dicen que vamos a parar este trabajo. Que este trabajo nos sirve. Que este trabajo... Ustedes se robaron el dinero más del millón. A los chiles, aquí en la inauguración. Y que los vamos a demandar. Y que este trabajo no tiene estudio. Porque el Centro de Salud no avaló este proyecto. Bueno... Razones tendrán... Y lo hicimos nosotros... Que Dios... Que Dios... Y que... La sociedad... También lo juzgue... Si es así o no. Pero sabemos nosotros que si hay un estudio... Acá lo tengo... También los planos... Entonces... No es verdad lo que dicen las personas. La realidad... Lo que es real... Lo que tocamos ahorita. Gracias a Dios. Inicialmente... Nos reunimos... Con todos... Alcaldes comunitarios... Posteriormente se organizó un comité... De vecino... Específicamente de esta calle. Que también... Fuimos a la municipalidad... Hablar... A convencer... A ver si hay... Prosupuesto o no hay presupuesto. Pero... Gracias a Dios... Aquí estamos. Hablamos con... Las autoridades... Anteriores... Decían que se va a hacer... Y 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 nunca se hizo. Entonces... Es penoso... No me va a dejar mentir... Señor diputado... Hicimos viajes... Al congreso... Para hablar con... Los altos funcionarios... De Ponapaz... De la Contraloría General de Cuentas... Ministerio de Comunicación... Entonces... Entonces también... El señor diputado... Que está acá... Por Chimaltenango... También... Hizo... Y puso su granito de maíz... Para que este proyecto... Terminara... Y realmente... Que ahora... Lo estamos cosechando... De todas las vueltas que se hizo... De todas las reuniones que se hizo... De todas las alegrías... De todas las discrepancias que se dieron con vecinos no de acuerdo... Pero gracias a Dios... Lo que vemos... Es un hecho... Agradecemos a... La Corporación Municipal... Y al señor alcalde... Quiero decir también al señor diputado... También a todo el vecindario... Que luchó con grandes ideas... Quisimos cambiar... Parte... Pero por... Tiempo... Ya no se pudo... Pero... Se cambió una parte... Lo que era... De bloque... Se pasó a... Ser... Fundido... Todo el... Alcantarillado... Es un trabajo bien hecho... E igual... Que... Lo que vemos acá... El cemento... El pavimento... Se quedó con... El extro maya... Que no es fácil romperlo... Así por así... Esperamos... En el Ser Supremo... Que nos dé su bendición... Para cuidar esta calle... Hace ratito... Hace ratito... Un vecino de Patzún... Llevó... Todos nuestros adornos... De abajo... Por... Inresponsabilidad... Y no queremos ser... Inresponsables... Y con nuestras calles... Porque... Tanto lucha... Que se llevó... Se puede decir... Los que estuvieron... Aguantaron hambre... Ustedes... Dicen sueño... Y frío... Porque... Hicieron unos viajes... Pero... Aquí está... Y todos los albañiles... Los ayudantes que... Una u otra razón... Se cansaron... Eso es parte del trabajo... Eso es parte de la lucha... Y invitamos a... La corporación municipal... Que trabaje... Incansablemente... Porque ese es el reto... Y el desafío... Cuando uno... Aspira a una candidatura... Aspira a administrar nuestro pueblo... Un día lo decía yo... Al señor alcalde... Me decía... Mucho trabajo... Me hicieron una almorzada... Y eran como las 5 de la tarde... Le dije yo... Usted pidió que fuera alcalde... Aquí está... Ahora aguántase... Entonces... Señor alcalde... Hay mucho que hacer todavía por Patzum... Hay mucho que hacer todavía por... Cantón Poniente... Hay que luchar... Señor diputado... Hay mucho que hacer por Chimaltenango... Adelante... Y muchas gracias... A todos... En estos momentos...